Les saludo con mucho gusto, con mucho afecto y con este tema que vamos a ver hoy de este curso de Misterio Cristiano. Hoy vamos a ver este tema que se titula ¿Por qué podemos creer? De antemano les digo que este tema tiene dos partes. Primero, hablamos solamente de que podemos creer por la razón, aunque este elemento no es aislado, no es que por la pura razón vamos a creer. Y lo otro es que podemos creer por la fe, que tampoco no es nada más creer con pura fe, también hay que razonar esa fe. Entonces, quiero primeramente decirles que en este elemento de la razón, que es la primera parte de este tema, nosotros tenemos la capacidad de contemplar, tenemos la capacidad de reflexionar, tenemos la capacidad de estar observando. Nuestra inteligencia humana tiene esa capacidad. Entonces, alguien que está mirando el universo y que se da cuenta de que todo tiene una perfección, de que todo tiene una armonía, de que todo lo que ha sido creado en el universo pues tiene una maravilla de la cual nosotros nos podemos sorprender, pues esa es la parte por la cual nosotros podemos creer en Dios a través de la razón. No solamente contemplar la unidad del universo, no solamente contemplar su misma diversidad, que también es algo que maravilla, no solamente podemos admirar la bondad de lo creado o la armonía con la cual todas las cosas del mundo se desarrollan. El ciclo de las estaciones, cómo la naturaleza se desenvuelve, cómo animales, vegetales, todo lo que hay de elementos químicos incluso en el universo, pues todo tiene una armonía y una razón de ser. Esto nos mueve, nos mueve a la razón y nos mueve a pensar que detrás de la perfección del universo tiene que haber un ser sumamente perfecto que haya dado al universo esta perfección, que le haya participado de su perfección al universo. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que en la perfección de lo creado tiene que haber alguien que sea más grande que el universo, alguien que sea más perfecto que el universo, alguien que le ha dado el ser y de lo cual se origina el universo y ese ser perfecto, grande, creador, origen, pues es Dios. Entonces, desde ese punto de vista nosotros podemos ver también la perfección del hombre, todas las maravillas que nosotros podemos contemplar en el cuerpo humano, pero también en sus capacidades y en sus cualidades maravillosas, o sea, las facultades de la inteligencia y la voluntad. Tenemos una maravilla de conciencia, nosotros nos damos cuenta de que somos y de que existimos y tenemos una historia y tenemos tantos elementos. Entonces, si acercamos todo esto desde el punto de vista de la razón, pues ello nos lleva a creer que hay un Dios que nos ha hecho con tanta perfección y que ha hecho todo lo que nos rodea. Y como todo tiene un origen, pues el origen del universo en su perfección y en su belleza y en su armonía, pues viene de Dios. Pero no solamente es esto, también es que nosotros podemos creer por la fe. Y la fe, recordemos que es una adhesión que nosotros tenemos a una verdad que se nos propone. Claro, ahorita no estoy entrando todavía en un ámbito así muy espiritual, muy teológico, pero me adelanto tantito diciendo que hay que recordar que la fe es un regalo de Dios y que Dios lo da a quien Él quiere y en el momento también que Él quiere. Eso lo abordaremos en otro tema, pero sí por la fe nosotros nos damos cuenta de que hay este ser perfecto y absoluto que ha creado todo el universo y nos ha creado a nosotros mismos. Entonces, por la fe Dios nos habla de una manera comunitaria, es decir, a toda la humanidad, pero también de manera personal. Cada uno de nosotros tiene un camino de fe que es personal. Por eso también hay que respetar mucho el camino de fe que cada uno va haciendo. Hay que ver que el Señor se nos ha revelado. Ahí ya entró ya a la cuestión teológica, a través de la Sagrada Escritura, a través de su Hijo Jesucristo. Y este es otro elemento importantísimo por el cual nosotros pues podemos alimentar y cultivar la fe. Una persona que hace oración, una persona que se acerca a la Sagrada Escritura, a escuchar la palabra de Dios, alguien que trata de alimentar su espiritualidad, pues entonces va creciendo en la fe. Y otro elemento importante pues es el testimonio de los demás. Tantas personas de fe que nosotros hemos podido conocer o de las que hemos tenido referencia o testimonio, pues ellas nos ayudan también a que nosotros creamos. Así de que, pues en este tema, así pequeñito, ¿por qué podemos creer? En conclusión, por la razón y por la fe, por las dos juntas, no separadas. Si por nuestra fe nosotros creemos en Dios y lo apoyamos con el conocimiento racional, inteligente, y esto nosotros lo alimentamos con la oración, entonces podremos acercarnos cada vez más a este ser trascendente. No sin olvidar, pues que todos estamos llamados a acercarnos a Dios. ¿Será el hombre capaz de acercarse a Dios? ¿Tendremos la capacidad de poder acercarnos a Él o de poder comprender algo de su misterio? Ese será el siguiente tema, que será el hombre es capaz de Dios. Pero hasta aquí le dejamos, solamente con este mensaje de que recordemos que podemos creer y podemos creer gracias a este don, este regalo que Dios nos ha dado de la razón y también al don de la fe. Bueno, los espero en el siguiente tema de este curso de Misterio Cristiano en el que paso a pasito seguiremos abordando las verdades de nuestra fe. Que estén muy bien y hasta la próxima.